Y ya quedó nuestro cubrebocas Wow, vean, ya voy a poder tomar, comer Vamos a cerrar Vamos a tomar agua A ver, ahí está A ver si puedo Listo ¡Vamos al video! Este video está apasionado por nuestros amigos de NexPSB Chicos, y ahora han mejorado su imagen Y no solo eso, sino también su calidad y precios Por ejemplo en el PSB, PSBA y también con stencil Así que aprovechen estas promociones chicos Que ahorita están teniendo con NexPSB Recuerden que abajo yo les dejo los links Para que se puedan registrar y obtener descuentos Que son para mis Biomakers ¡Hola mis queridos Biomakers! Ah bueno, tal vez no piensan que estoy hablando Pero aquí estoy chicos Hoy con nuevo video de nuestro cubrebocas LED Díganme que tal les parece Aquí tenemos un sensor Y se abre Vamos a dejarlo de esta forma chicos El día de hoy vamos a ver este super proyectazo Que está muy cool Muy padre Espero que dejen muchos likes Recuerden que de todo esto lo estamos viendo En nuestras historias de Instagram Ahí en arrobabio.makers Y en TikTok En bio-makers1 Cada paso el proceso Y el día de hoy lo vamos a imprimir A armar A hacer el diseño 3D Que aquí se lo estoy dejando Que estuvo muy cool El diseño 3D chicos El cual estuvimos haciendo paso a paso Y es original de Biomakers Vamos a abrirlo Ahí está Recuerden que este diseño es completamente Desde cero Pero antes agradecemos a los amigos de NextPCB Quienes gracias a ellos Hacemos estos proyectos Hay para que le tome captura a NextPCB Así De el cubrebocas LED El cual nos ayuda con las shields A calibrar siempre Cada parte de nuestros evomotores Realizar los diferentes circuitos Así que vayan con ellos también Y regístrense Porque van a estar teniendo promociones Muy exclusivas para los Biomakers Así que sin más preámbulo ¡Vamos al video! Ahora tenemos nuestras piezas 3D Para nuestro cubrebocas Es algo sencillo por ahora Vamos a ir mejorándolo poco a poco Esto solo es una prueba Eras son las tapitas que van a cubrir De esta forma Y se va a abrir Para cuando nosotros queramos comer Esas son las bases Para nuestros servomotores Recuerden que los servos Son los MG90 Metálicos Y aquí es donde van a conectarse Y las piezas Que van a hacer que se mueva Vean Recuerden que el diseño 3D También es el que lo hacemos Desde cero Y es de Biomakers Ahora sí Vamos a continuar He armado Lo que es la mitad De nuestro cubrebocas Aquí tiene nuestro servomotor Chicos Jala esta palanca Que a su vez Lo empuja Vale Ahora lo voy a hacer funcionar Con el código de servomotor Aquí este cubrebocas Ya tiene la figura De mi cabeza Bueno de mi cara En realidad Pero creo que es bastante estándar Vean Ahora va de este lado Se lo voy a mostrar Regresa Vamos a tenerlo de aquí Y se abre Y cierra Y cierra Ahora vamos a colocar ¿Verdad? Porque ese solo es un prototipo Pero por ejemplo Por aquí entraría un poco de aire Y todo eso Pero creo Que para hacer el primer prototipo Es bastante bueno Ahora tenemos los dos servomotores Colocados chicos Este de este lado Y aquí voy a hacer un énfasis chicos En la palanca que tiene Que es la que empuja Vean Cuando lo muevo Se abre la puertita Y de este lado Tenemos el mismo sistema Entonces se va a abrir De esta forma También he colocado Este pequeño soporte Para que mantenga A nuestro cubrebocas Impreso en 3D Y con servos Fijo A nuestra mandíbula Ahorita he colocado Esta pequeña red Este pequeño resorte Para alinearlo Con nuestra cabeza Bien Ahora vamos a probarlo Lo voy a conectar Con nuestra Super Shield Chicos Recuerden que eso Solo es para probar Después le vamos a poner Un Arduino Nano Ahora ya se conectó Abre Y cierra Nuevamente abre Y nuevamente Cierra Entonces ahora Les voy a enseñar El código Y probarlo conmigo Ahora que ya Lo hemos armado chicos Vamos a ver El funcionamiento De nuestro cubrebocas Primero lo voy a encender Para que ustedes vean Como es que funciona Aquí tiene un pequeño interruptor Y aquí tenemos De este lado Un sensor Muy importante Ese sensor es Touch Lo voy a dar Así Y se abre ¿Ya vieron? Nuevamente vuelvo a tocar Y se cierra Veanlo ustedes Un poco más cerca Se abre Y se cierra Ahorita me lo voy a colocar Para que ustedes vean Ya como se ve aquí En mi boca Como se ve Ahorita lo estoy tocando De esta forma Y ahí está Hola chicos ¿Cómo están? Y se vuelve A cerrar Entonces Vamos a descubrir Cómo es que funciona Primeramente Vamos a declarar Nuestros dos servomotores Que tenemos En nuestro código En este caso Es el 1 Y el 2 Izquierda y derecha Aquí están Aquí están Un motor Y otro motor Después Vamos a tener Unas variables En este caso Es contador Y push Y bandera La cual Como en el de Ironman Nos permitía Abrir y cerrar Pero cada vez Que presionamos Un push button Por lo que Tenemos Primeramente Nuestra comunicación Serial A 9600 Dos baurios Y después Nuestros servos Colocados En el pin 3 y 4 Después Tenemos Nuestra Posiciones iniciales De nuestros servomotores Y ahora En nuestro loop Chicos Vamos a hacer Unas rutinas Que son Unos form Es decir Va a abrir Cierto número De grados Y después Cierto número De grados Va a regresar Ahora Tenemos Por ejemplo Que nuestro push button Está en el pin 12 Y si detecta Yo le puse Push button Pero realmente Es el sensor Que detecta Un 1 O un 0 Proveniente De nuestro sensor Touch Cuando nosotros Lo tocamos Envía un 1 Y si no lo tocamos Envía un 0 Entonces vamos a incrementar Un contador Cada vez que recibamos Un pulso Aquí le pusimos Un if Que si push En este caso Nuestro sensor Es igual a 1 Contador va aumentando Más 1 Cada que se presiona Vamos a hacer Dos ifs chicos En este caso El primero es Si es igual a 1 Es decir Que tuvimos presionado Por primera vez A nuestro sensor Touch Entonces va a abrir Es una rutina Que es un form Que va de 165 En este servo Y en este va de 40 Se va abriendo 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 Hasta que llega A un límite De 90 grados Que se abre Después Tenemos que Si le volvemos A dar click Va a aumentar Nuevamente Nuestro contador Entonces se va A 2 Y si es igual a 2 Entonces ahora Va a cerrar Es una rutina Para cerrar Y recuerden Muy importante Siempre Las banderas Nos sirven Para poder Decir Regresa A 0 Nuevamente El contador Entonces Regresa Y vuelve a empezar A contar Desde 0 Así es como funciona Chicos Esto es No es gran ciencia Recuerden Que si lo ven Es en biomakers Por primera vez Aquí lo hemos hecho Este desarrollo Y vamos a darle click Otra vez Ahí está Espero que les haya gustado Chicos Disculpen Me lastimó un poquito La boca Porque fui al dentista Y desgraciadamente Me lastimaron Así que por eso Estoy hablando De esta forma Un poco Como más salteada Y como arrastrada A la voz Espero que les haya gustado El video Y hice un esfuerzo Muy grande Para poder hacer este video Porque la boca Me duele bastante Espero que le den Muchos likes Por eso Y nos vemos Más adelante Porque vienen proyectos Muy chidos Y el de Max Suscríbanse al canal De Biomakers De Biomakers Woman Y de Seguitos PCB Nos vemos chicos Adiós